Es un esfuerzo que valió la pena, llevamos cinco años muy difíciles, una pandemia muy dura, una situación de nuestra federación demasiado difícil, pero gracias a Dios se dio el resultado. Estaba muy concentrado, muy enfocado, le agradezco tanto a Dios por darme esta bendición de esta medalla, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a Colombia, a Indervalle, a Coles de Forte, al Ministerio, se las dedico de verdad de todo corazón.